Música Muy buenas Retrománicos Bienvenidos a Adma Retro Games Bienvenidos a un gameplay, gameplay de un juego que está en este recopilatorio arcade pack Este recopilatorio que contiene 13 juegos en uno Y hoy vamos a jugar Rolling Thunder Oh, genial Un juego así como de disparos En dos dimensiones, ¿no? Exactamente, sí, sí, no Y que jugamos la segunda entrega, la tenemos en Mega Drive Y que pues hoy traemos la primera entrega que está dentro de este recopilatorio Nos llama mucho la atención, nos gusta mucho A ver qué tal se nos da en cooperativos Esperamos poder ahí incluir los dos mandos Y vamos allá Bueno, aquí tenemos, ¿eh? Rolling Thunder ¿Rolling Thunder? Del 87, ¿eh? Tiene unos cuantos añitos ya 35 años Bueno, qué maravilla, ¿eh? Bueno, y pone que es del 86, por favor ha ponido del 87 Vale Namco Vale, y de hecho ahí estamos en el primer jugador El segundo jugador, el segundo jugador, vale, izquierda y derecha, ¿no? Vale Vale ¿Y de Rolling Thunder? Ah, claro, eh, si le das a lo mejor, ahora, vale, ahora estamos los dos Y entonces ahora con darle, vale, vamos a ello Vale, disparar con A y saltar con B Vale A ver... Claro, es que jugamos por... Ah, a lo mejor nos vamos turnando Sí, yo creo que juega uno primero y luego el otro Ah, puede ser Vale, vale Vamos a comprobarlo Y ves, el juego es así en dos dimensiones Y van saliendo de las puertas los enemigos Hay que dispararle Hay que esquivarlos Hay que ir poco a poco avanzando De hecho creo que había como puertas especiales Había unas puertas... Sí, que puedes entrar en las puertas y salir por arriba Ah, saltar también Ahí... Ah, podemos entrar por cualquier puerta, puede ser Y había objetos en ciertas zonas Hay objetos Jaja Estos son fáciles hasta que se complica No, ahí no, ahí no hay un muro Aquí Este es... Ahí para curarte Ah, no, para completar, para rellenar la... Las balas De balas ¿Estás disparando a la nava? Ah, ahora Ahora Ahí Bien Si, es que estaba buscando la... Eh, ahí salía uno Bueno, la metralleta, agüita Estos personajes enemigos son muy graciosos con mucho rosa Jaja Y amarillos ¿De dónde han salido estos? No lo sé Guau Pero de... del carnaval salieron por lo menos ¡Bullet! Mira, bullet Para... armas para rellenar la... Vamos a rellenar la... la metralladora Las balas ¡Qué bueno, eh! ¡Uh! No, la metrallaría ser... ¡Uh! ¡Wow! ¡Esa caída! ¡Ja, ja! Yo pensaba que me mataba ya, eh Vale, ahora tienes arma normal Y aquí hay que destinar las balas Porque si gastas de más... ¡Ah, sí! No te quedas sin nada ¡Exactamente! Te quedan 30 balas Sí Hay un enemigo escondido entre la... ¡Uy! Agáchate Vale Vale, uno menos Y falta el del fondo Ahí que sale y salta Hace unos malabares ¡Ah! Vale, me dice dentro de la... ¡Yo quería seguir! ¡Yo quería seguir! ¡Clairsus! Venga, ahí te toca Te toca a ti Para saltar tienes que apuntar... Exactamente Ahí hacia arriba Y sobre todo cuando pasas por una puerta tienes que tener cuidado porque te puedes saltar, eh Vale, ahí tienes munición, perfecto Vale Vale, vale, bien ¿Está bien controlado eso? Que salgas de la puerta y no te maten Porque si no... O si, a lo mejor te han quitado un punto, ¿no? No sé Vale Vale, pues entonces claro, nosotros pensábamos que aquí se podía jugar a la vez Creo que en el Rolling Thunder 2 sí se podía a la vez Pero aquí, claro, es un poco la idea como por ejemplo con Pac-Man Que es el hecho de, bueno, de ver un poco la puntuación que consigue cada jugador, ¿no? Un poco para... ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! Subí como tú cuando estabas en el... ¡Claro! No, no, no Había que desplazarse hacia la izquierda Vale, ahora te toca a ti ¡Uff! Ah, vale, que continúe desde aquí Sí Esto era una especie de checkpoint A ver, ahora... Vale, entonces voy a intentar... ¡Uff! ¡Oh! ¡Me mataron! ¿Qué? Bueno, pero yo repito desde aquí ¡Uff! Que por lo menos... Me quitaron algún puntito Pero no me quiten toda la vida porque... Porque me disparen, ¿no? Vale, bien ¡Ay, no! ¡Que caí ese vadillo! ¡Uff! Siempre me equivoco haciendo eso Eh, ¿tienes munición? Vale, ¿te puedes agachar también? ¡Uff! 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 ¡No! ¡Me cayó encima! ¡Oh! ¡Mal! No sé jugar a esto ¡Venga! ¡Hala! Vuelvo otra vez a ver si por lo menos consigo dar un paso más ¡Que tenemos vidas infinitas! ¡Que tenemos vidas infinitas! Pues... ¡Ah, no! ¡Tengo algunas! ¡No, no, no! ¡Uff! ¡Casi me machaca, eh! Man 0 y man 1 Yo tengo una vida y tú tienes la última ¡Qué barbaridad! ¡Uy, uy, uy! ¡Ey! Es que aquí... Claro, es que... Es que aquí... Es que aquí... Es que aquí... Es que aquí... Pero claro, es que aquí... Pero es muy divertido, está chulo, eh... Pero... Es que... ¿Cómo hagas eso? ¿Cómo hago eso? O sea... ¿No me lo puedo cargar desde la izquierda? Bueno, a lo mejor tengo que esperar a que se levante para dispararle, ¿no? ¿Puedo guardarlo a sí mismo? Si, le pongo a... Por ejemplo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Nos vemos las caras, colega! Venga, venga... Por lo menos a ver si consigues pasar la primera parte... Con tranquilidad... ¿Qué es con tranquilidad? No hay... O sea, hay tiempo... Hay tiempo límite... Pero... Pero vamos que... Con que vayas avanzando... Con calma y tal... Vale... Ahí... Bien, bien... Comisión... De hecho, sí... Ya estaba viendo que... ¡Ay! Que en principio es medir muy bien... Todo... O sea... Un disparo... Uno o dos disparos para cada uno... Ya con eso es suficiente... ¡No, no, no! ¡Y salte de agacharme! Exactamente... ¡Hay que agacharse! Era su error... Le di a la vez en vez de agacharme... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, esto no valió para nada... ¡Hay que repetir! Hay que reintentar... Venga, que se puede... Ríete tú lo que quieras, amigo Venga, vamos a... Me da igual... Esto es el humor almánico... Venga... Venganza... Venganza... Es lo que tiene... Vamos allá... A ver... Venga... Esto no puede quedar así... ¿Eh? ¡Ready Player One! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ese era dos disparos! No, el amarillo son dos disparos... Vale... Y el rosa es uno... ¡Uf! Ahí me he quitado la mitad de la vida... Mira tú... ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito... ¡Perrito piloto! ¡Concentración! Ahí no sale... Ahí se sale... Esto es doble... Y atrás sale uno... ¡Uy! Vale... ¡Uy! ¡Te saltó de arriba! ¡No me fastidies! ¡Hombre! ¡No me fastidies! ¡Qué crueldad más grande! ¡Ah! ¡Qué crueldad! ¡Este eres tú! ¡Yo no soy! ¡Eres tú! ¡Venga! 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 ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Sin piedad! ¡Uf! ¡Este amarillo es doble! ¡Y lo rosa es de un disparo! ¡Uy! ¡Uf! ¡Abajo tienes balas! A ver... Tengo que ir por aquí... Es que van a machete desde la primera fase... ¡Uf! Hay que concentrarse y ir despacio... Controlando... Desde la primera fase... ... todas las balas... ¡Bala machete! ¡Bala machete! ¡Bien, bien! ¡Uf! 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 Los pasos son de que me comían uno arriba... ¡Bueno! ¡Solo voy por aquí! ¡Venga! Cuidado que suben también los de abajo, que son muy listos Uy Cuidado Vale Aquí salía uno, ya salía yo Vale Vale ¡Bullet! ¡Uf! ¡Oh! ¡No debemos salir! ¿Para qué sangre fría es eso? Bueno, sangre fría, eso es el El torturador, eh Qué barbaridad, la lancha se va a quedar En nada, en agua de borrajas Pero es increíble La mala leche que tienen los enemigos Sí, 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 esto es mal Nosotros somos unos mancos, hay que reconocerlos Somos unos mancos Pero los enemigos tienen... ¡No! Están cabreados ¡Uf! ¡Ja! Eso sí que es sangre fría, eh Saltar ahí y darle la espalda al enemigo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Hay que agacharse! ¡Ah! ¡No me agaché! ¡No me agaché otra vez! Hay que agacharse, aquí es importantísimo agacharse ¡Uy! ¡Uy! ¡A lo loco! ¡Uf! 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 ¡Venga! Me he dado munición Y no llego a nada yendo a lo loco con esto ¡Eh! ¡No! ¡Pero quiero subir! ¡Ah! ¡Quiero subir! ¡No sé para qué! ¡Porque voy a bajar otra vez! ¡Eh! ¡Estos fantasmas! ¡Un fantoche! ¡De qué procesión han salido! ¡No! ¡Pero! ¡Es que no me da tiempo! ¡Claro! ¡No me da tiempo! ¡Ya! ¡Porque caminan muy rápido! ¡No me da tiempo a girarme y atacarme! ¡Qué barbaridad! ¡Está la cosa difícil! ¡Está la cosa peluda! ¡A ver! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Voy a tener pesadillas con estos fantoches! ¡Pues sí! ¡La verdad que sí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que tener! Esto me recuerda... No tiene nada que ver, pero me recuerda a... Wild Guns Wild Guns, aunque no es así, ¿no? Pero la idea es ir disparando a diferentes enemigos. Estás en el oeste y tienes que disparar a un montón de enemigos. Eh... Al principio dices, ¡Ay! ¡Que fácil! Pero luego ya no sabes a quién disparar primero. El de abajo está un poco perdido, ¿eh? No sabes muy bien dónde está. ¡Ja, ja! Estos han ido a una fiesta de disfrajes y no saben quién les ha invitado. ¡No, no, no, no! Bueno, podéis ir más hacia la izquierda también. Hasta ahí. Cuidado con la puerta, porque... por las puertas te pueden aparecer enemigos. ¡Cuidado a ver que baja! ¡No! ¡No! Izquierda. ¡Ey! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! A subir, disparar ahí a todos. Sí, sí, eso es disparar. ¡Oh! ¡No me fastidia! Me salió por la puerta. Es que me recuerda también a Elevator Action. También. Que había enemigos que te salían por la puerta. ¡No me salgas ahora, hombre! ¡No me salgas ahora! Y te salían... Yo creo que más o menos siempre salen los mismos. Hay que memorizarse. Lo que pasa es que yo voy un poco a loco. No me estoy memorizando dónde salen. Pero... El tema es que cuando pasas por una puerta... Pasas por una puerta y ya te van a aparecer. Va a salir uno, seguro. ¿Ves? Aquí sale uno... Y ahora te sale. Por ahí sale y entonces ya no te va a salir. Pero de la otra sí porque no había salido. Entonces al final es un poco... El tiempo, es el tiempo. De puertas. Vale, bien. Vale. Vale. Venga. ¡No! ¡Qué churrasco! Vale, ve, 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 ve. ¡Ah! ¡Venga, sal, hombre! ¡No seas un cobarde! ¡Cobardica! Aquí seguro que va a salir alguno Mira, mira, mira Métete Pero métete en la puerta amigo Es que entraba justo en la puerta Me iba a meter en la puerta Ya digo, me meto en la puerta y ya está Pues no señor Y ahora seguimos subiendo Y la puntuación seguimos subiendo Porque ahora estamos un poco más arriba Si, si, bueno, más o menos A base de práctica vamos mejorando Es a base de práctica, esto es practicar Darle ahí muchísima caña Dedicarle mucho tiempo A pillarle el truco Este es el primer nivel Si, imagínate Este es el primer nivel Y no lo conseguimos ni superar Increible Tampoco será un juego muy largo Pero claro, si te cuesta mucho este nivel Como nosotros Pues afuera se te puede hacer infinito Bien, bien, bien Ahí estás controlando bien De agacharse Y es eso, es tener O sea, tienes esos tres parámetros La munición, la vida Y el tiempo Sin munición no haces nada Sin tiempo tampoco y sin vida Así que tienes que tener No, pero eso lo había agachado Lo había agachado, sí Es que, uff, la larga línea Entre agacharse y quedarse ahí de pie Dejamos por aquí este primer intento Este primer gameplay Las primeras impresiones de Rolling Sander Que está incluido en este reculatorio El CD Pack El Nintendo Switch Que estábamos jugando los dos Así va por turnos Pero está muy chulo Hay que repetir, hay que seguir practicando Porque la verdad que no se nos da bien Y somos bastante almancos Pero bueno, a medida que repites y que practicas Que conoces los personajes que van saliendo de cada puerta Exactamente, sobre todo el tema del control No es 100% preciso Ahí tienes que tener en cuenta eso A la hora de O sea, de darte la vuelta Atacar al enemigo que te persigue Agacharte Seguidamente Entrar por la puerta Entrar por la puerta Salir Hay que eliminar a los enemigos antes de entrar por una puerta Porque si no luego ya es imposible Pero bueno, está bien O sea, eso jode que es divertido Sí, está muy chulo Un juego clásico Que esperamos que les haya gustado también Los que lo hayan visto con nosotros Gracias por el apoyo Mediante me gusta, suscribiéndose al canal Compartiéndolo en sus redes sociales Y siguiéndolos en las muestras Las tienen todas aquí abajo en la descripción Comenten en la sección de comentarios Que les ha parecido este gameplay de hoy De Rolling Thunder Si lo conocían, si lo han jugado Si lo tienen Si tienen ese recopilatorio para jugarlo Y todo lo que quieran Que leemos todos los comentarios Vídeos lunes, miércoles y domingo Aquí en AtmaRetroGames A las 6 horas Canarias Y tenemos canal principal Que es youtube.com barra AtmaGames Donde subimos vídeos lunes Subimos vídeos todos los días En AtmaGames Aquí lunes, miércoles y domingo Aquí lunes y domingo Pero AtmaGames todos los días No dejéis de ver, no dejéis de vivir Muy guapo Se nos da mal pero está muy chido Se nos da fatal Pero está muy guapo Lo tendremos que reintentar Si